hola que tal gente de youtube aquí nuevamente alcanine trae una nueva batalla esta fue en mi stream en twitch esta es una batalla dos contra dos doble aquí mi acompañante viene a ser pyro ac 360 mis pokémones son blastoise, arcanine, telonflame y por parte de él es pyro, delfox y por último a su charizard por parte de pablo cárdenas y cross tiene a gingar a alakazam y a salamence por parte de cross a su trugun, ganga scan y a cross a un equipo bastante bueno bastante ofensivo la mayoría son overuse que vienen a ser de la quinta generación pero en esta generación va a cambiar un poco aunque creo que también igual van a estar en overuse tiene su cell walker que vendría a ser cross a mi parte no tengo ni un rope spinner todavía así que voy a cambiar más adelante unos una que otros ataques más o menos en mi plastoise esta pelea se puso bastante interesante espero que les guste yo voy a coger tres pokémones y él va a coger tres pokémones ellos van a enviar primero a sus pokémones por su parte mientras que nosotros también yo envío a mis plastoise y envía a su pyro así que ellos van por salamence y por cross all puedo usar un surf para hacerle un buen daño a este pokémon pero todavía no porque es un surf voy a eliminar a mi pyro y también quizás a ese brussel yo prefiero hacer un mega pollution con mi plastoise cambiando su habilidad pyro en su workup aumentando su ataque físico y ataque especial es solamente en su gestión headbot es un golpe neutro en cuanto a mi pokémon no es suficiente para eliminarlo uso un ice beam en contra de salamence cuatro veces efectivo suficiente para eliminar a ese pokémon ahora en grosor usa el cell walks así que el pokémon que va creo que entra va a recibir un buen daño y como él vio que la mayoría de pokémones de pyro mayormente eran tipo fuego las piedras le hubieran caído muy bien salas y dengar usa mega evolution y recibe el overheat de pyro pero no es suficiente para eliminarlo lo aguanta con casi nada uso un thunderbolt en contra de mi pokémon también lo aguanto pudo ver a ver usar un surf pero para eliminar a sus toque comones incluyendo también a pyro como ese sería tres pero prefiero usar un surf pensando que iba a ser un daño más grande pero bueno el caso no es así su crossbow usa un earthquake termina por debilitar al gengar también debilita a mi blastoise y lo hace que ha debilitado pyro todavía no aguanta ese ataque ahora es alakazam mientras que yo voy a enviar a mi arcanine mi pokémon mi arcanine va a ser más rápido que su alakazam tiene intimidate va a aportar el ataque físico de ambos pokémones voy a usar un crunch super efectivo en contra de alakazam suficiente para eliminar a ese pokémon no hizo nada alakazam en este turno y pyro se le ocurre hacer un hyper voice en contra del crossbow que es tipo roca y se sabe que lo resiste el pokémon pero el roxlight no elimina a pyro puede atacar todavía con un overheat para tratar de eliminarlo le uso un flare blitz tratando de poder eliminarlo pero no lo elimino lo aguanta con casi nada pero pyro otra vez usa strength ataque físico con un overheat hubieran sido las cosas diferentes su crossbow usa airquake y termina por debilitar a ambos pokémones tanto como a pyro y a arcanine quiere decir pyro pyro acer bueno mi arcanine queda debilitado y voy a usar un nuevo pokémon he usado telonflame que es mi último pokémon que me queda recibo el daño recibo el daño de las rocas a cuatro dejándome más o menos por la mitad el mando es delfax uso un raybor en contra de su pokémon ahora no es suficiente para eliminarlo ahora va a enviar a su canje scan ya que solo me queda un pokémon nada más usa el mega ring en contra de su pokémon y yo voy a usar el berber nuevamente para tratar de eliminar a este pokémon pero no va a ser suficiente para eliminarlo lo aguanta muy bien canje scan el canje scan fue por el soccer punch no le hace ningún efecto a mi telonflame VH que viene a ser delfax usa el mistery fire algo así y termina por debilitar a su pokémon ahora sale hydrogon aquí en el campo de batalla yo uso brave burn nuevamente para tratar de eliminar a este pokémon no va a ser suficiente la aguanta con casi de la mitad su pokémon su rayogon le gana en velocidad a delfax recibe el crunch suficientemente para debilitarlo tiene rote helmet y aparte que bueno tiene life power también está casi debilitado por último sale charizard que es uno contra uno ya mis pokémon ya quedaron debilitados hizo un equipo creo que hizo un buen trabajo debilitando a muchos pokémones de los otros ponentes es charizard x en contra de hydrogon, hydrogon es más rápido usa average super efectivo en contra de charizard y bueno charizard se debilita y hydrogon también se va a debilitar porque tiene life power así que ambos pokémon, ambos o me ocho cuatro encendadores se quedan sin pokémones y esto va a ser la batalla doble 2 contra 2 de acer 360 cuando se ve como pyro con arganine en contra de pablo y cross espero que les guste la batalla no olviden comentar suscribirse y darle un gusto a la pelea y poco a poco estoy diciendo todavía el fondo que voy a hacer más adelante y bueno esto se va a hacer todo aquí se despide arganine hasta la próxima bye